tengan una muy cordial bienvenida a este programa de disrupciones diálogos sobre docencia me acompañan hoy eugenia rodríguez uvalde quien es co anfitriona en este programa y marta santamaría marín que nos acompaña desde méxico hola eugenia y bienvenida a marta hola es un gusto hola hola mucho gusto eugenia y yo vamos a tener el gusto de entrevistar hoy a marta santamaría marín costarricense que vive en méxico si vemos la señal un poco retrasada es porque marta nos está acompañando desde méxico para mí es un gran gusto y un gran honor conversar hoy con marta marta es mi amiga muy querida de hace muchísimos años hemos estudiado juntas hemos trabajado juntas hemos viajado juntas además es una excelente profesional y un ser humano extraordinario entonces marta gracias que quieres compartir con nosotros tus experiencias yo quisiera comenzar pidiéndote que nos contarás sobre un libro que acabas de publicar que si tienes la portada nos mostrarás nos dijeras el título y nos contarás de qué se trata este libro pues ahorita ahorita se los enseño lo voy a buscar en el celular físicamente no lo tengo se llama cáncer de mamá no de alma porque así como les nos pasa a todos que no que nos llega una noticia sin saber me dio cáncer de mamá hace 13 años de una manera muy agresiva muy fuerte me volvió a dar en el 2020 en plena pandemia y también me dio cáncer de tiroides entonces decidí contar mi historia para tratar de ayudar o compartir sentimientos anécdotas ideas con personas que hayan vivido cáncer o familiares que tengan a alguien con cáncer es extraordinario marta lo primero que tengo que señalar es que con esa historia que nos has contado muy rápido pero que lleva muchísimos años y que me imagino todas las tribulaciones que hayas pasado este es tan linda tan hermosa y tan sonriente solo eso me da una enorme esperanza y solo eso sería motivo de detente solamente eso ser el cultivo del programa pero me gustaría que nos hicieras un poco de resumen o nos contarás ahí está el libro y esta es y aprovecho porque se llama cáncer de mamá no de alma y lo voy a presentar el 8 de agosto en costa rica en méxico en él en el centro cultural español a las seis y me pero ese es lo pueden encontrar en amazon decidimos que era más fácil así entonces el libro está a disposición de quien lo quiera conseguir en amazon de hecho les tengo la pre la la premier o la premisa que hoy en la mañana vamos a colocar la versión de tapas duras a colores en en amazon también para que lo puedan conseguir y aquí perdón por extenderme un poquito pero a raíz de terminar la historia que creo que quedó bastante bien porque es como estar conversando conmigo decidí contar las cosas y abrir el corazón con el alma de docente que soy para contar una historia y transmitirla con todos los sentimientos y y los momentos que viví tomé la decisión de abrir mi cuerpo y casi 40 fotografías para que acompañen ese relato que eso menos 14 una lectura interesante que me encantaría que ustedes que quité en un par de semanas y a quienes nos escuchan que lo puedan conseguir por amazon sin duda marta vamos a buscar esa lectura para que puedan nutrirnos el espíritu y el alma vos ser y nos contarías escogerías de tu libro algunas anécdotas algunas enseñanzas y nos quisieras compartir y me gustaría que que hablaras primero de cosas difíciles que has pasado y luego de cosas positivas mira les podría contar como anécdota es que en mi familia no hay cáncer no hay cáncer cuando a mí me dan la noticia uno simplemente dice cáncer sentencia de muerte o sea me voy a morir además el cáncer en el caso en el caso del cáncer de mama se clasifica con 1 2 3 4 y el 3 se divide en abc de yo tenía 3 c mi tumor medía 5 centímetros más o menos y no se veía a no ser que se levantara el brazo si saltaba una pelota pero yo en realidad no me di cuenta de eso fue muy difícil porque yo soy muy coqueta como podrán ver y el hecho de saber que iba a perder mi pelo que iba a que me iba a cambiar todo sin embargo reaccioné muy diferente a como la mayoría de los seres humanos con esto si se me cayó el pelo en menos de un mes pero yo no esperaba que se me cayera el pelo de la cara ya que me refiero con el pelo de la cara pues uno no piensa que se le van a quedar las pestañas y las cejas entonces para mí de lo más traumático que me pasó fue que un día me pasé la mano por por las caras terminando de bañarme y me quedó la ceja y fue de las cosas más difíciles que me tocó vivir creo que pues en el libro lo podrán ver como sucedió pero en realidad la gente que me conoce sabe que sabe que yo no me dejé vencer nunca me vieron sin una sonrisa nunca me vieron sin lápiz de labios sin sin rímel sin línea en los ojos y pensé yo no me voy a morir y no y me niego al estigma de la cancerosa con un turbo con un con algo en la cabeza y con la cara así de me voy a morir entonces les cuento como anécdota que en el hospital fui conocida como la señora del sombrero porque todos las mascadas como le dicen aquí que son las bufandas que yo usaba para decorar mi mi vestimenta que tengo que decir que lo heredé de mi adorada amiga leonora que siempre me encantaban sus accesorios y cómo se vestía entonces tenía aquí bastantes por dicha entonces me los ponía en la cabeza y me ponía un sombrero entonces déjenme mientras les cuento les enseño una fotografía que por aquí tengo que está publicada en el libro también que tiene que ver con eso que les cuento entonces conocida como la señora del sombrero en el hospital porque me negué a andar con turbantes y con y sin nada entonces tuve un look como muy elegante digámosle así déjenme les muestro una foto que no vio nunca nadie ésta soy yo si ya me entienden cuando digo que se ve uno en el espejo y no se parece esa era yo y esa pues casi nadie la vio por dicha pero fue una época muy difícil muy dura sin embargo no dejé que me venciera nunca el la sensación de que me iba a morir siempre estuve como muy clara de qué de que esto no era para mí de que esto no me tocaba a mí de que éste no era el momento y que ya habría momentos mejores ahorita que la encuentre se las se las muestro también porque ya se me perdió y marta este yo sé que la sola noticia es muy muy difícil y bueno la enfrentaste con mucha fortaleza pero cuando creías que ya habías pasado hay una recaída reincide es decir que reincidió el cáncer como si yo creo que esa es mira esa es tal vez de las noticias más difíciles de manejar porque siempre es bueno aquí les muestro una bueno esto fue en el tiempo de la de la pandemia pero así andaba yo así aquí yo era la señora de los sombreros si este simplemente fue muy difícil muy muy difícil porque porque uno cree que ya salió que ya terminó entonces les cuento por ejemplo cuando termino las las quimioterapias que fueron 10 incluidas cirugías cirugías por daños por los efectos secundarios de la quimioterapia o el mismo cáncer llevo 20 cirugías mayores y recuerdo que cada una es como hay no otra vez no y era una noticia tras otra tras otra y es cuando se va a acabar esto yo creí por el tratamiento que tomo y que sigo tomando al día de hoy que es una quimia cita creí que el cáncer no iba a regresar y siempre me di por por entendida de que no iba a regresar de hecho en plena pandemia en el 2020 cuando ya cumplía 10 años de tomar tamoxifeno que es el medicamento que se usa para para suprimir las hormonas femeninas y que el cáncer hormonal que era el que yo tenía no regrese me dan la noticia que bueno me iba me iba a hacer una reconstrucción y una simetría con los dos senos para que quedaran más o menos iguales y cuando hacemos los estudios de rutina para la cirugía aparece un tumorcito detrás de de la glándula mamaria y por los antecedentes que yo tengo se toma la decisión de quitar el seno completo o sea de hacer una mastectomía pues para que no regrese y ya cuando estaba en el quirófano se dieron cuenta que había otro tumorcito y que me había me tenía inflamados los ganglios de del brazo derecho entonces me sacaron 16 ganglios y eso sí me tiene un poco limitada al día de hoy porque si hablo por teléfono más de dos minutos se me empiezan a dormir los dedos entonces tengo que usar ya una una diadema o pedirle a la persona si puedo que estoy solita puedo ponerle en un speaker porque ya no puedo hablar por teléfono mucho rato con el teléfono en el oído ha sido aprendizaje tras aprendizaje ha sido lucha tras lucha pero creo que todavía no me toca y eso es mi lema ese es uno y el otro que si se puede y si se puede y yo soy la prueba viviente de que es y se puede y ya lo último que si me ven así también no se nota y adrede me puse una blusa así es que el año pasado en el mes de septiembre perdón en el mes de enero el año pasado en mi chequeo semestral que yo me chequeo cada seis meses y me tendré que chequear de por vida en los seis meses apareció un pequeño nodulito en la tiroides empecé a subir mucho de peso pero yo creí que era producto de la menopausia y a los seis meses regresé me dijo el doctor que tenía que hacerme otro estudio de la tiroides porque salían muy alterados los valores me hicieron una biopsia y salió que tenía cáncer de tiroides a veces es una un efecto secundario de las quimioterapias pero si ven pues aquí está la cicatriz sin embargo gracias a dios la naturaleza está siendo buena conmigo y no se ve pero pues hace un año ya va a ser que me operaron me quitaron la tiroides y aquí estoy muchas palabras vienen a la mente desde optimismo fortaleza resiliencia a marta me gustaría saber si eugenia tiene alguna pregunta o algún comentario sobre la resiliencia y la importancia de la resiliencia en nuestra vida eugenia bueno yo también he tenido la fortuna de conocer a marta desde hace varias décadas y así como la describe doña leonora pues yo pienso lo mismo de marta como persona como profesional y escuchar los relatos que nos comparten realmente me conmueve muchísimo y hasta me cuesta hablar en este momento por saber todo lo que ha vivido marta pensando en la resiliencia mata de dónde sale esa fuerza interna para sobreponerse a todas estas dificultades mira fíjate que no sé pero te podría decir que bueno siempre sido las muy positiva siempre he creído que que la vida es un regalo maravilloso que tenemos los seres humanos pero cuando uno tiene la el campanazo de que tu vida se está escurriendo por tus manos que la vida se te está yendo es cuando hay que reflexionar más de qué es importante no y les cuento que por ejemplo aprendí a ver el vaso medio lleno y no medio vacío aprendí a ver las cosas positivas y no las negativas las negativas generalmente la gente te las dice les doy un ejemplo yo estaba en mi segunda quimio y el comentario que me hizo una persona muy cercana fue marta se te está manchando la cara busca una crema porque porque está horrible tu cara y yo nada más para mis adentros yo también te quiero mucho no estoy luchando por mi vida a mí una peca más una mancha más en la cara o sea por dios entonces de dónde sale creo que aprendí a apreciar cada cosa trivial es decir aprecio si hay una de las cosas que aprendí a apreciar es montarme en un taxi y abrir la ventana para que el viento me dé la cara sentir el viento en la cara es una sensación de sentirse uno vivo es saber que estás viviendo por ese aire que estás recibiendo no y fue todos los días yo funciono ya como un alcohólico o sea yo todos los días disfruto el despertarme todos los días disfruto tener la oportunidad de hacer lo que me gusta y tomé la decisión de nunca más dejar nada para después y me refiero después para más tarde yo tenía cosas guardadas y les dejo la moraleja en esto yo tenía cosas guardadas que tenían 15 años 20 años porque lo había comprado en la universidad donde saqué la maestría y me compré un cubito de que decía universidad de harford este y lo tenía ahí y tenía 20 años de estar ahí en el plástico metido y después pensé ok para que lo use quién para que lo estrene quién si en realidad lo compré yo para mí entonces a partir de ese día yo así como me ven ahorita yo me despertaba tardaba dos horas en pintarme la cara simplemente para sentarme a ver tele hoy en día me pinto me arreglo me perfumo y me voy al súper a comprar el ingrediente que me hizo falta y así vivo o sea en realidad lo disfruto disfruto esas pequeñas cosas ahorro y pero no ahorro así como para porque la verdad también digo bueno para qué voy a ahorrar para comprarme unos aretes que que me los voy a poner o no me los voy a poner porque si me voy a comprar algo que es carísimo y que me lo van a robar en la esquina y que no me los voy a poner por eso mejor no me lo compro entonces todo lo que hago generalmente es para disfrutarlo lo que lo que compro lo que como por ejemplo esto que les enseño mire el simplemente tener una taza de costa rica aquí en méxico para tomarme un café o para tomarme un té son de las cosas que disfruto mucho si disfruto esto que ven detrás de mí en la ciudad de méxico que está llena de concreto y de esbo esto que ven atrás es producto de la pandemia porque a mí me encantan las plantas costa rica vive conmigo en mi corazón y a mí aquí me hace falta ver verde entonces llenamos la casa de plantas y creo que es es una forma de ser es una forma de vivir la resiliencia es de las cosas que más me han acompañado para lograr esto ahora he escuchado comentarios como ah es que el cáncer seguro que le dio a usted es un cáncer suavecito o chiquito y va a ver se nota que la gente no sabe de lo que te está diciendo para que tengan una idea 10 20 cirugías mayores con anestesia total en 13 años en la cirugía del 2020 que era una cirugía sencilla que se hizo una toma de un pedacito de piel debajo del pezón para ver si no había cáncer tomó tocó un vaso sanguíneo más profundamente que lo normal y en cuestión de cuatro días se me gangrenó el seno y en plena pandemia en un hospital kobe me tuvieron que operar de emergencia porque el doctor me dijo si seguís así se va a desprender el pezón la urola y va a quedar expuesta a la prótesis pero si yo te opero con una cirugía total la probabilidad de que te dé kobe es muy alta entonces vamos a hacer la cirugía ambulatoria yo entré a las 6 de la mañana al hospital me operaron de las 8 de la mañana a las 12 y a las 3 de la tarde estaba mi casa gracias a dios no me dio kobe me dio kobe apenas hasta este año en enero y fue como una una gripe mal pegada o sea en realidad no me pasó nada hoy creo que dios está conmigo en cada paso que doy me ha enseñado también a sacar muchísima fuerza interior pero créanme que esto se logra desde aquí y desde aquí no es externo es aquí y aquí marta muchísimas gracias por haberte abierto a compartirnos cosas están también de adentro y pienso que realmente esa resiliencia tiene el fundamento en la actitud que ha decidido tomar ante la vida y eso para todas las personas que te estamos escuchando realmente es una lección y ahora que nos compartías toda esta vivencia durante la pandemia pienso que mientras y nosotras estábamos en medio de la pandemia con las preocupaciones que la pandemia nos podía traer y vos tenías un reto doble porque estabas enfrentando eso mismo que estábamos viviendo todas las personas más y pensar en tu vida y el saber que tenías que hacer todo el esfuerzo para seguir adelante entonces en lo personal para mí esto es toda una lección de vida y te quiero agradecer profundamente por haberlo compartido en marta como ha recibido la gente tu libro porque claro aquí en ello estamos muy muy emocionadas y entendemos la la lección que primero tu generosidad de abrir cosas tan profundamente íntimas y la lección que podemos sacar de allí pero sé que lo has estado presentando como reacción a la gente miren de hecho tengo uno en la garganta igual este porque me emociona mucho escucharlas muchas gracias de verdad en realidad no me esperaba una reacción tan tan bonita tan impresionante lo primero que les quiero contar es que yo no no sabía que podía escribir y ya me di cuenta que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien y eso me alegra porque eso significa que le va a llegar a mucha gente lo he compartido con con amigos con colegas con gente que lo ha comprado y la creo que la la iniciativa de incluirle fotos lo hizo más real una de las cosas que aprendí con esta lección de vida que me dio el cáncer es que las mujeres sobre todas las que nos da cáncer de mama buscamos que con ropa nos veamos exactamente igual que una mujer normal y si ustedes me ven a mí aquí ahorita yo parezco una persona igual que ustedes dos sí ahora eso también como decía mi queridísima eugenia tiene que ver con la actitud porque yo a pesar de que tengo ya mis años sigo usando bikini y se ven mis cicatrices pero yo siento que son rayas al tigre entonces como lo ha tomado la gente lo ha tomado muy bien yo estoy muy contenta y la razón por la que más contenta estoy es que el libro está accesible tiene un precio accesible en amazon es decir no se hizo una impresión y se fue a una imprenta y hay un montón de volúmenes ahí no simplemente se se imprime cuando la gente lo compra y lo busca está en este momento si ustedes escriben en amazon en amazon costa rica o en amazon méxico en realidad está en amazon eeuu pero si ustedes le escriben cáncer de libro cáncer de mama no de alma les sale de primero y eso la razón por la cual también decidí y abrir mi corazón y abrir e intimidad es porque la gente de eso no habla y creo que hay que hablar para que se sepa que se padece duele y eugenia lo dijo muy bien tiene que ver con la actitud que uno tiene hacia hacia la vida y cuando sos consciente de que estás luchando por tu vida la cosa cambia o sea no es lo mismo hacerlo porque no estás con gripe te duele la cabeza no es que hay que tomarse el medicamento hay que hacer el ejercicio hay que hacer la fisioterapia una que no les conté y que ya lo leerán en el libro también soy la paciente más joven que tiene mi ortopedista con una prótesis de rodilla yo tengo una prótesis de rodilla que me fue además muy mal porque el tamoxifeno entre los efectos secundarios que tiene crea adherencias entonces las adherencias lo que hicieron conmigo fue la rodilla que se pone se deja así más o menos en encima de una almohada para que se recupere los primeros seis días después debe que me quitaron la almohada mi pierna quedó así entonces yo ni me podía sentar ni me podía parar y el dolor fue realmente espantoso ahí sí para que vean yo creí hubo días en los que yo creí que me iba o sea que iba a empezar a morirme porque llegó un momento en que ya la mente se desconectó de la del cuerpo y ahí sí dije como dicen aquí en la torre o sea con la palabrota que ya se imaginaron fue cuando yo dije ahora sí yo dije aquí hay que hacer algo porque si yo sigo así entonces me van a empezar a fallar los riñones y me van a empezar a fallar los pulmones y me van a empezar a familiar esto y el otro y yo voy a morir si yo sigo así yo voy a morir el sufrimiento era terrible para que tenga una idea a mí me daban y empecé con un opioide con seis gotitas cada cuatro horas y terminé con ese mismo opioide pero tomando 27 gotitas y una tylex que es paracetamol de 750 miligramos cada cuatro horas y no se me quitaba el dolor se bajaba no podía sentarme no podía pararme no podía caminar sin simuletas y dije yo así no quiero vivir o sea yo yo quiero caminar esta vida se conoce caminando yo quiero viajar yo quiero poder ir a alguna parte y poder caminar entonces me operaron dos veces más pero hoy después de dos años camino o brincar pero yo no quiero brincar este no puedo remar pero me monto en un barco y que reme otro no entonces así lo veo uno tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío y no ver las cosas que no puede hacer sino las cosas que se puede hacer la vida cambia si hay cosas que ya no se pueden hacer sí pero hay otras que sí se pueden hacer y hay otras que se pueden combinar entonces es cuestión de ponerle fuerza interior eso es de si creen en dios que yo sí agarrarse de dios pero no como la salvación sino que me dé fuerzas a mí para poder salir porque no es mágico porque no es de un solo día es de ser constante eso que les digo fueron de las de la rodilla fui a 60 sesiones de fisioterapia durante seis meses caminé con andadera caminé con muletas caminé con bastón y hoy no uso ninguno de los tres y me niego a usar alguno de los tres que hago bueno cuando sé que voy a caminar me pongo una rodillera o me vendo o si voy a hacer ejercicio que hago muy poco pero si voy a hacer ejercicio me vendo y ya entonces si se puede marta es una extraordinaria lección de vida de actitud de fortaleza y de resiliencia y te agradezco muchísimo que hayan querido venir a compartir esta historia con nosotros te esperamos en costa rica para la presentación de tu libro el 8 de agosto a las seis de la tarde en el centro español en el centro español es y para poder abrazarte y también para poder compartir con vos más de estas experiencias me parece que todas las personas que podamos escucharte tenemos muchísimo que aprender de vos y en particular las personas que que ven y que siguen el programa de disrupciones diálogos sobre docencia creo que es de muchísimo interés porque este programa es sobre aprendizaje y aquí se demuestra lo que has aprendido vos en este momento yo soy testigo he aprendido muchísimo estoy segura que eugenia también y espero que también todas las personas que van a ver este programa puedan aprender de la vida de la fortaleza de la resiliencia de la actitud muchas gracias marta te esperamos en costa rica gracias gracias nos vemos pronto muy felices gracias por acompañarnos en este nuevo programa de disrupciones diálogos sobre docencia y nos vemos en la próxima y